Muy buenos días a todos. Buen comienzo de semana. Vamos allá con el lunes, en una semana donde, oye, la comenzamos líderes, colíderes, vamos, con el Gerona. Ayer hablábamos del Atlético de Madrid, a ver si conseguíamos que pinchara con el Alavés. No fue posible. La verdad es que, bueno, fue mejor que el Alavés, sobre todo en el primer tiempo. El Alavés se acercó un poco con el marcador a ultimísima hora y ya no le dio tiempo a más. Bueno, vamos a hablar de cómo va a ir esta semana el Real Madrid en tema de entrenamientos y vamos a comentar cómo siguen arradidos por Barcelona y diciendo que el partido lo ganó Bellingham y no el Madrid y, bueno, algunas imágenes curiosas. Vamos a tocar también lo de Gundogan, que es medio información, medio lo que yo creo, tiene más carga de profundidad que lo que nos están diciendo. Vamos a comentar todo esto para empezar la semana. Dentro vídeo. Bueno, en primer lugar, dejarme que os agradezca todo el apoyo que me estáis dando, toda la comunidad que estamos haciendo, que es maravillosa. De verdad, maravillosa. Del 99,9%. Es gente participativa. Comentamos, preguntan, dan su opinión. Yo trato de hablar absolutamente con todos. Casi, hasta es raro que se nos cuele ahí algún pájaro de estos, algún trolo tal. Muy rara vez. En fin, lo paso genial con vosotros. Veo que vosotros, pues oye, cada vez os gustan más los vídeos, lo que sea, como yo me expreso. En fin, lo que sea. Lo que sé es que estamos creciendo ambos, todos juntos. Y os doy mil gracias, de verdad que sí. El Real Madrid. Vamos a ver. El Real Madrid, dos días de descanso. Ha dado a Ancelotti. Me dicen que, en cuanto a lesiones, bueno, ya sabemos, hablamos ayer de lo de Choumery. Le van a hacer pruebas más, en fin, más profundas y demás, pero ya os dije, si esa rotura, si la rotura es limpia, en el mejor de los casos, es un mes y medio. Si la rotura no es limpia, pues vamos a ver. Porque si no es limpia, incluso a lo mejor habría que operar. Aunque me dicen que prefieren el tratamiento, vamos, sin conservador, sin tener que operar. Pero eso va a depender, si están seguros al 100%, que la rotura es limpia. Es una lesión muy puñetera, muy puñetera. Mejor de los casos, recordad, un mes y medio. El calendario, como comentaba ayer en un vídeo mío, que lo comentamos ayer, no es de los peores. Quizás es bastante, bueno, es un momento de la temporada que es favorable. Y, bueno, pues él a recuperarse poco a poco, Camavinga a ocupar su puesto y para adelante. Ojo, viene el Rayo, ojo con el Rayo. El Rayo lleva siete victorias, perdón, siete partidos sin perder. Se está trabajando bien en aquel equipo allí. Es verdad que fomentan todo su poderío más en casa que fuera, como es normal, pero cuidado, es un buen equipo. En cuanto a Mendy, me dicen que poquita cosa, ¿eh? Una sobrecarga muscular que a lo mejor no es seguro, pero a lo mejor incluso está disponible para el día del Rayo. Yo esté disponible o no, desde luego no jugaba con Mendy. Los partidos son para Fran García, que es verdad que es un tío que tiene que aprender el oficio, sobre todo atrás, pero bueno, es un tío que aporta bastante en ataque. Y, oye, atrás, pues que vaya aprendiendo. Y si ves que el partido es muy complicado y no te fías, tira de Nacho. Tira de Nacho. No sé, yo, incluso podríamos probar a Mendy. Y, de central izquierdo, juegas en una zona mucho más acotada, no tienes que salir con el balón, a lo mejor jugado, como sabes, por la banda izquierda, que las pierde cada dos por tres y controla fatal el balón. Porque es que está fallón, incluso. Y también le das un descanso a Lava. No lo sé, yo, a ver, si tiene que jugar, tiene que jugar. Pero me entendéis, es que cuanto menos lo vean el once, mejor. Va a, posiblemente, tener sus primeros minutos Arda Guller. Posiblemente, no, los va a tener. Esa es la intención del Real Madrid, de que tenga sus primeros minutos contra el Rayo Vallecano. Todo está preparado para eso. Vamos a ver si el partido se da bien, si las condiciones se dan, para que el chaval tenga sus primeros minutos. Estos, está que se muere de ganas, me dicen, y el, bueno, el madridismo también, e incluso el cuerpo técnico está muy animado y quiere, oye, deseosos unos y otros de que vaya entrando ya en dinámica. Bueno, vamos a hablar de, bueno, mira, en primer lugar vamos a hablar de lo de Gundogan. Y después de estos que están ardidos. De Gundogan, sabéis sus declaraciones, ¿no? Vamos a recordarlo. No quiero decir algo malo, para ser honesto, pero yo estaba en el dressing room y, por supuesto, las personas son discapacitadas. Pero, especialmente, después de este juego, de este gran juego y de este resultado, que es tan necesario, me deseo más frustración, más angustia y más discapacitación. Y esto es un poco de problema, ¿no? Es, no, no, es solo, hay más emociones, especialmente cuando se pierde. Bueno, ya las he cortado antes de tiempo para no hacerlo pesado, porque ya las habréis escuchado en varios sitios. Bien, que si se están diciendo en los medios de comunicación, que si sus compañeros, que si algunos no se habían cabreado tanto por la derrota, otros que si en el vestuario alguno no estaba lo afectado que debería, que si es porque algunos estaban con el teléfono móvil, todo esto. Bien, yo no digo que no, yo no digo que no, pero lo que sí se empieza a rumorear, y en Barcelona, y en Barcelona, es que lo primero que le sorprendió a Gundogan es el discurso de Xavi. Eso de, después de perder un derbi, entrar al vestuario y decirle a la gente que mucho ánimo, que se ha jugado muy bien, y que el Madrid solo ha ganado por suerte, y que jugando así van a ganar la liga, Gundogan flipó en colores. Después, pues evidentemente vería la aceptación de toda la gente que estaba allí en el vestuario, compañeros y demás, y diría, ¿pero esto qué coño es? Esto es como lo de la Supercopa aquella, donde pierden la Supercopa, pero ganan el título a que habían tenido más posesión y habían jugado mejor, incluso bajó el presidente, ya no solo el entrenador, bajó el presidente, y se puso allí a hacer una arenga y a pegar botes. Pero Gundogan está flipando. Y sale caliente del vestuario, porque acaba de perder, lógicamente, y claro, pues el hombre está caliente y la primera alcachofa que le ponen delante, pues es un medio de comunicación inglés y larga lo que larga. Y para largar así, es que vienes muy caliente, porque si no, lo hubieras pensado y no dices eso. Y me dicen que lo primero que le sorprendió fue su entrenador. Después, ayer en Barcelona decían que estaban muy sorprendidos con eso. Bueno, no sé de qué. Lo que pasa es que no están acostumbrados a tener gente competitiva. Esta gente es así. Esta gente cree que jugar un partido, un tramo del partido mejor que tu rival, que eso te da opciones para... No sé. Son supremacistas puros y duros del fútbol. Del fútbol y de otras cosas, pero bueno. ¿Me entendéis? Y claro, uno que viene de fuera, eso le choca. Y que les llegue eso para contentarse, pues mucho más. El señor Xavi, en cuanto tenga dos resultados adversos, vamos a ver si le sigue valiendo el discurso del fútbol y de no sé qué, que tampoco están jugando gran cosa. Que se preparen en la Real Sociedad. Tienen un partido complicado el Barça este fin de semana que viene. Van a casa de la Real, un equipo que juega muy bien al fútbol. Y recuperan a prácticamente todo el mundo, el Barcelona, todo el mundo. Los de la Real que se preparen. Me refiero al arbitraje. ¿Os creéis que el Barça a partir de ahora para perder puntos le va a haber que ganar? Y muy bien, que se preparen con los hijos de Negrera. Yo voy avisando a los futuros contrincantes del FC Barcelona. Y ahora vamos con los ardidos. Vamos a ver imágenes de ayer por la noche. Vamos a ver cómo... Es que de verdad, de verdad es tremendo. A este... Son imágenes de Movistar Plus al Gerard López este ardido. Y el tío filtrando ahí como que, primero que Ter Stegen puede hacer algo más en el gol, después que el partido no lo gane el Madrid. Y además lo dice, lo vais a ver cómo lo dice. No gana el Madrid del honor. Y va a decir de la remontación. Ya no le da tiempo. Dice, no, no, lo gana Bellingham. Como quien el Madrid no hizo nada. Y el Barça trae muy mala suerte. Y patatín y patatán. Este sinvergüenza, que además salió en el confidencial con lazos con Enríquez de Greira. Perdón, con Javier Enríquez. Bueno, sí, con el padre y con el hijo. Pero con los informes que hacía el hijo, con contactos con él, como salió en el confidencial, ya que el confidencial tuvo acceso a las declaraciones del hijo de Negreira. Las declaraciones que... Bueno, de la investigación. Donde decía que el Gerard López este era uno de los interlocutores y uno de los que... En fin, hablaban con el tema de los informes y demás. Y hay whatsapps que demuestran la complicidad entre el hijo de Negreira y este tío. Y a este lo tienen allí en Movistar Plus. Ardido estaba yo en el tío este ayer. Pero ardido, ¿eh? Y después vamos a ver los jugadores del FC Barcelona en la grada. Como también. Todo ha sido suerte. Veréis al bueno de Pedri y compañía en la grada. Vamos a ver estas imágenes. El partido. ¿Cómo reacciona Pedri? Lo que dice. Se le lee perfectamente. ¡Qué culo! ¡Qué culo! Es decir, ¡qué suerte! Sergi Roberto pasa justo por encima. Es lo que dice Sergi Roberto viendo la repetición. El que está detrás de Blanco es Onésimo. Ahí tienen a Onésimo detrás. Y Kike Esteban. Y Kike Esteban, sí. Sí, el toque de... También tuvieron ellos culo en el primer gol, ¿no? Ellos dices el FC Barcelona. Claro. Vale. Ellos, claro. Los que están hablando. Ah, los que están hablando. Claro. Vale, vale, vale. Como llegan el 92. Que solo te fijas cuando te pasa a ti en contra, claro. No, por el minuto y por la sensación de partido, yo creo, Álvaro. Yo creo que es un partido de ellos. Sí, sí, sí. Pero esto es lo de siempre, Gerard. Por supuesto. Sabes que cuando el rival le viene un rechace, es culo. Cuando el rechace te viene a ti... Pero los 13 goles que lleva Bellingham no pueden ser suerte. No, no, no. Haber hecho algo más. Ayer es el Clásico de Bellingham, Juanma. No es el Clásico del Madrid, ni el Madrid del honor o de la rebel... No, no. Es el Clásico de Bellingham. Él solo levanta el partido. Yo creo que la cámara lenta nos engaña un poco aquí, ¿eh? Quiero decir, salen muy violentos. Verdad que a lo mejor tardan en verlo Ter Stegen, pero si los llega a sacar es un paradón. No se puede hablar de... Qué culo, qué culo, ¿eh? Que ellos no se acuerdan del gol de ellos que viene de un... Oye, pues de un toque desafortunado. De hecho, vení un mal despeje. De Álava, que tenía que haber estado mucho más contundente. De eso no se acuerden, ¿eh? Bueno, ha estado bien Álvaro Benito ahí respondiéndole al Gerard López este. Álvaro Benito, que bueno, a ver si va... Yo creo que va aprendiendo algo ya de Valdano. Están en la misma situación. Oye, yo entiendo que están trabajando en un medio, pero tienen que recordar su pasado madridista y defender un poquito más al Madrid. Las críticas que le ha caído de todo el madridismo a ambos. Hemos visto a Valdano, que ha cambiado en los últimos tiempos. Incluso ha contado con hoy el aprecio del madridismo. Mucho madridismo otra vez ha nombrado a Valdano para bien. Y a ver si Álvaro Benito aprende también. Parece que... A ver si coge el hilo. Pero bueno, ya veis lo que hay con esta gente. El partido lo ganó Bellingham, es verdad, pero de casualidad. Y ahí, así van por la vida. Cuidado en San Sebastián, lo vais a pasar muy mal. Porque esta gente va a sacar todo lo que tiene, ya no en el campo, sino fuera de él. En fin, nos vemos a la tarde. Buena semana a todos y a la Madrid.